La guerra de Ucrania ha llegado hasta Gotalent de la peor manera posible, a través de la pequeña Zlata, dejando su talento completamente de lado. Zlata, refugiada ucraniana junto a su madre en España, se presentó a Gotalent para volver a bailar como lo hacía en su país, dejando un mensaje bonito para todos los niños que están pasando por el calvario de la guerra. Se plantó en la semifinal por el pase de oro de Durne y su espectáculo fue más de lo mismo, un baile en ucraniano con un mensaje final bastante turbio. Esta vez Zlata recordaba de nuevo el calvario de la guerra, diciendo que si ganase el premio lo destinaría al ejército de Ucrania, para que así echen a los rusos de su país. Zlata y otro participante se quedaron últimos para ser elegidos por el jurado para pasar a la final. Durne, Risto, Paula y Dani dieron sus votos a Zlata, enfadando así a la audiencia que no comprende cómo el formato Gotalent ha decidido politizar sus espectáculos. Con la guerra, dinos que opinas, recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!